Café de Nadie, lunes 10 de marzo, raza bienvenidos, hoy estamos de mantener largos porque estamos festejando el cumpleaños del maestro sensei, inventor del estimado Miklosten Spandemonio cuando fue a entrenar con él las montañas del Tíbet, Chuck Norris, maestro, hashtag Chuck Norris, comen el café de nadie, estamos preparando un guiso de alto rendimiento para karatekas y deportistas de contacto, un fettuccine con salsa de requesón y pimiento de colores, pimiento rojo, verde y amarillo, pasta estilo primavera de alto rendimiento y una salsa de chicharrón para deletar el paladar del estimado John Juan que es su guiso favorito, ya tenemos una sopa de verduras con acelgas, sopa de pasta, puré de papa, almidones para rellenar el chasis ahí, raza, vengan a festejar, vengan a probar la comida y asómense a la casa de nadie.